La investigación se publicó el viernes 16. En generalmente, el doble uso de ellas mascarillas quirúrgicas desechables están fabricadas con tres capas de tela no tejida, normalmente hecha de plástico. El filtro superior de color está hecha de polipropileno hilado de grado médico, que es un polímero de resina que se une por calor en una estructura similar a una tela. Las mascarillas quirúrgicas se fabrican con alambres nasales que pueden utilizarse para ajustar mejor la mascarilla a la cara y evitar que se te empañen los lentes. Según los CDC, puedes hacer que una mascarilla desechable se ajuste mejor anudando los aros de las orejas donde se unen al borde de la mascarilla y luego doblando y metiendo el material sobrante bajo los bordes. Los CDC tienen un vídeo en el que explican cómo hacerlo de forma correcta, aquí se explica cómo comprobar si la mascarilla están ajustadas correctamente. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, apoya las manos en la cara alrededor de los bordes exteriores de la mascarilla. Inhala y exhala, comprobando que no sale aire de la zona cercana a los ojos o de los lados de la mascarilla. Si la mascarilla está bien ajustada, notarás que el aire caliente entra por la parte delantera de la mascarilla y es posible que veas que el material de la mascarilla se mueve hacia adentro y hacia afuera con cada respiración. Recuerda que el cubrebocas no funciona si tiras de la máscara hacia abajo para descubrir la nariz. Utiliza la mascarilla en todo momento, lo si tienes problemas de luna adaptador de mascarilla es un pequeño dispositivo en forma de marco que suele estar hecho de plástico sólido o elástico. Se coloca sobre la mascarilla y se sujeta a la cara con cintas para la cabeza o lazos para las orejas. Estos dispositivos son reutilizables, por lo que tendrás que limpiarlos bien después de usarlos. Estos dispositivos son reutilizables, por lo que tendrás que limpiarlos bien después de usarlos. Estos dispositivos son reutilizables, por lo que tendrás que limpilos bien después delante. Gracias por ver el video.